Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de la Liga Pokétuber aquí en la semana número 5. En esta ocasión nos enfrentamos a mi amigo Elite343, con el que ya he tenido la fortuna de combatir muchas veces. No solo en Showdown, sino también en Pokémon Sol y Luna, si mal no recuerdo. Así que, bueno, vamos a ver qué tal me fue. Esta es la repetición, ya me estoy acostumbrando a grabar nada más la repetición y ya está, porque va más fluido. Así que, bueno, él empieza con Ferroso y yo empiezo con Brilu, que no sabe a cuál sacar, la verdad. Así que saqué algo que se me ocurrió. Y por buena suerte él no cambió y yo le hice Force Par. Pero aunque lo maté, él me hacía bastante daño por su habilidad, el objeto que tiene y aparte yo con la vida de espera. Aquí yo decido cambiar Tapu Koko, que podría ser algo contra el Sableye. Ya sé más o menos cómo maneja a él el Sableye, que lo usa muy defensivo. Se bustea un poco con paz mental y usa protección. Yo aquí no sabía si bustearme a usar el Z, al final me decidí por el Z. Que a pesar de que usa protección en los ataques Z, pues hacen daño, aunque lleven protección. Un poquito menos, pero sí hacen daño. Entonces yo me gustó también, él hace bola sombra. Me quita más de la mitad de la vida. Así que, bueno, yo estaba aquí pensando que ya me iba a debilitar, así que le iba a hacer el mayor daño posible. Pero milagrosamente no me debilita, me quedaba un PS. Así que, él usa protección. Yo hago, ¿cómo se llama? Un brillo mágico, si mal no recuerdo qué se llama. Y pues ya era cuestión de tiempo en que se debilitara. Pero él decide cambiar. Cambia a Raidon. No quiere perder a su Sableye. O Sableye. Se me mueve, como no con el nombre. Pero bueno, aquí yo sigo insistiendo ya que le hice bastante daño al Raidon. Así que sigo insistiendo con el brillo mágico. Y lo debilitamos, perfecto. Saca a la Kazam. Yo aquí sabía que me iba a debilitar, pero mínimo quería aprovechar el busteo que ya tenía Tapu Koko. Así que lo ataqué. Así que para, preferiblemente, no perder el cambio que un Pokémon al salir se hiciera daño. Así que bueno, saco a la Ninja, que era mi Pokémon más rápido en ese momento. Y le hago Pulso Oscuro, bueno, Dark Pulse. No me acuerdo cómo se llama el nombre en inglés, Pulso Hombre o algo así. Pero debilitamos a la Kazam. Yo aquí sabía que Blastoise es un Pokémon bastante pesado. Así que hago Yerbalazo. Lo cual me sorprende es que al parecer no está empezado porque no lo debilité. El Bintoxica, lo cual no me molesta en lo más mínimo. Porque lo que quiero yo es atacar en este momento. Así que, perfecto. El cambia a Sableye. Prefiere no perder al Blastoise y cambia a Sableye. Ok, perfecto. Lo debilitamos. Y aquí saca a Volcanion, si mal no recuerdo. Solo le quedan dos Pokémon. Tiene el Globo. O sea, acaso a alguien le hace, supongo que Terremoto. Yo le hago Yerbalazo pensando que era un Pokémon bastante pesado. Sí le hace daño, pero no tanto como yo esperaba. Y aquí pues él aprovecha de usar Firebrush y me debilita. Porque el ninja ahora era tipo planta por la habilidad que tiene. Yo saco a Reichu para hacerle un rayo. Pero él hace un protección para durar un poquito más. Y pues aquí yo vuelvo a insistir con el rayo. No lo debilito por mala suerte. Y él hace Hidrobomba. Se hace que se hace Hidrobomba. Sí, no, el otro es Hidrocañón. No me debilita porque lo falla, de hecho. O sea, protección. Aquí lo que quiere yo digo que es alargar un poco el combate, ¿no? Para alargar un poquito más. Pero de todas maneras, de todas maneras, el rayo lo debilita. Perfecto. Y el último que le queda es Blastoise. Que no tiene protección, por lo que veo, por lo que no lo usa. Y lo debilito de un golpe. Además ya que ya estaba tocado. Así que al final terminé ganando yo. Buen combate, este élite. Estuvo bastante bien. Pero sí tenía mucha ventaja. De hecho este equipo es el mismo que usé en la semana 2. Pero solo modifiqué al Tapu Koko. Fue lo único que cambié. Y pues supongo que es todo. Ganamos este combate. Pero no voy muy bien en la liga. Que hay que hacerlo tono. Solo he ganado dos combates de cinco. Pero al menos ahí voy remontando un poco. Más o menos. A ver. En total llevo. Si son cinco. Tres derrotas. Llevo seis. Llevo nueve puntos, ¿no? En teoría. No sé. Igual aquí les dejo una imagen de cómo iba hasta la semana 4. Que es la última semana que jugamos. A partir de esta. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en próximos videos. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!